Mes de abril, Islas Malvinas. Soldado clase 62, Hugo Pérez Suti. Diario de guerra. Tenemos a gente del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad de Luján. Ellos están desarrollando un documental. Han venido con el veterano y excombatiente de Malvinas, Hugo Pérez Suti. La bolsa de la bolsa cama, ahí tenía un montón de porquería. Y tenía las cartas. Hasta que llegué a una parte, que se forman los iglesias de un lado y del otro. De tanto en tanto te paraban, te palpaban, hasta que me palpa uno, y me agarraba y ya está vos. Tiraba ahí y yo lo sacaba. Hasta que me pegó un empujón, me saca la bolsa. Bueno, me tuve que ir, me iba caminando y me lo iba puteando. Me volví, di la vuelta por atrás, agarré la bolsa, lo miré así, de espalda, chum, ahí fui, me la llevé. ¿Y te trajiste cosas de atrás? Sí, me traje la bolsa con las cartas, todo. Una carta para un soldado argentino. Estas son cartas que se escribía no para un destinatario en particular, sino que le podía llegar a cualquier soldado. A ver, tiene que tener, porque se llama un cabo de vida, ¿no? Para ciertos momentos, donde poder agarrarse y sostenerse. Y las cartas eran un cabo de vida. Huguito, ¿qué tal andás, campeón? Son las 11.40 de hoy, martes 4 de mayo. Por lo que nos enteramos nosotros, los están haciendo recontra mierda. Aquí estamos pendientes de lo que dicen en la televisión y en la radio. Cabe consignar que hace dos horas aproximadamente, el presidente de la nación dio un detallado informe al gabinete nacional y también dio detalles el presidente de la nación acerca de los últimos acontecimientos registrados en la zona de las Islas Malvinas. En otro orden se adelantó que mañana no habrá reunión de gabinete. Pero pasemos a un tema bien distinto. Fórmula 1 Internacional, Mundial 82 en España, por el Grupo 3 en Elche, protagonista. Luchen por la bandera argentina, por la patria, por los argentinos. Luchen con fuerza y ganaremos. Lunes 14 de junio de 1982. Procedió durante la madrugada de hoy el combate. La artillería inglesa y la argentina no cesaban el fuego durante ningún momento. Cerca del mediodía nos informaron del inminente avance de las fuerzas inglesas. Nos rendimos. Malvinas es un sentimiento único, como el que puede tener cualquier persona. Pero para quienes tuvimos el orgullo de estar en las islas, ese sentimiento se transforma, se hace enorme. Se enaltece y se agiganta cuando la patria y nuestros héroes caídos en combate están de por medio. ¡Gracias por ver el video!